¿Es posible hacer eso? ¿Y me podrías hacer ese gran favor? No te da vergüenza pelear con un niño, pelear con alguien de tu tamaño Pero creo que dices eso siempre, Tron Ya te he dicho un montón de veces que yo siempre peleo con los más poderosos, eh Sean chetados, normales, hiperchetados o lo que sea Pero bueno, igual que en el torneo del poder Que las cosas se están poniendo muy interesantes Que les parecen los capítulos, eh, cada vez mejores, ¿verdad? Así debe ser ¡Hola, hola, gamers! Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Cómo están? Espero que muy bien Bueno, continuamos con más Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 3, Latino Y los gameplays de la lotería Así es, continuamos con más de la lotería Vamos a utilizar la ISO del amigo Franco Assocens Muy buena ISO que trae una gran cantidad de personajes Sobre todo muchos Super Saiyan Rose y todo eso, eh Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va, eh Así que continuamos, a ver, lo que tocó, tocó, eh No vamos a hacer cambios, salvo que sean Como les digo, los dos equipos se había tocado un repetido Nada más eso, eh Así que bueno, gamers, talito para esta batalla, entonces ¡Vamos! Muy bien, esta ISO tremenda también Muy buena, de gran calidad Ostras, esos, qué te puedo decir Los personajes que a veces uno se queda Diciendo, pues, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale tanto personaje increíble, no? ¿De dónde sale? No nos inventan algunos y todo eso Pero bueno Pero bueno, está todo bien, eh Todo bien, todo correcto Ahí está Y aprobación en Apita Cabeza del dragón, cabeza del cristal y cabeza del gran Genki Dama Muy bien, a ver, ¿qué nos va a tocar en esta nueva ISO, eh? A ver, el primer aleatorio para mi equipo Será Kakaroto, Super Saiyan Blue Muy bien, este Kakaroto es poderoso, eh Este Kakaroto es muy poderoso También tiene una transformación interesante A ver, el siguiente aleatorio para mi equipo Será Black Gogeta Muy bien, Black Gogeta creo que no ha salido mucho Pero este Black Gogeta parece que fuera Super Saiyan White Pero bueno, tiene el cabello blanco, ¿no? El siguiente aleatorio para mi equipo será Kakaroto, Super Saiyan Rose Muy bien, mira, puro Kakaroto Por ahí me ha tocado Por ahora me están tocando buenos personajes, eh El siguiente aleatorio para mi equipo será Wizz Oh, Wizz me ha salido ya algunas veces en algunos gameplays, wego Pero bueno, Wizz Este Wizz me parece que es otra versión de Wizz Hay más de una versión, eh El siguiente aleatorio para mi equipo será El Vegeta Fukaxun F Super Saiyan Dios, ¿no? Muy bien, muy bien Buen personaje Super Saiyan Dios A ver, el primer aleatorio para mi equipo Para el equipo de la máquina será Bellito Super Saiyan Rose Oh, mira, mira, otro muy buen personaje Muy buen personaje este Bellito También seguramente es muy poderoso Ojalá que no esté tan chetado, eh El siguiente aleatorio para el equipo de la máquina será Bergamo Muy bien, el poderoso Bergamo También que ha salido hace poco También un buen mock, muy bien hecho Creo que el equipo de los de Tenkaichi 4, ¿no? El siguiente aleatorio para el equipo de la máquina será Con tres ahí Radix Super Saiyan Blue, eh Radix Muy bien Este Radix creo que ya enfrentaba algún Radix Este que estaba un poco chetado No sé si este Tarami también estará igual, eh El siguiente aleatorio para el equipo de la máquina será Bellito Traje ultra dañado, dice Super Saiyan Blue Los bellitos Super Saiyan Blue, bueno, cuando están Me tocan como que pueden estar chetados los Super Saiyan Blue, eh Pero bueno, a ver, el siguiente aleatorio para el equipo de la máquina será El Buu Muy bien, Majin Buu Muy bien, el Buu flaquito de Dragon Ball Super Muy bien El lugar y la música también son aleatorios Así que bueno, gamer, está listo para esta batalla Entonces ¡Vamos! Y no se olviden, gamer, de darle like a la página de Facebook Si me importa, estoy por Twitch TV Descrito en mi ocasión si quieren saber cómo nos subo Gameplay Se activa la campanita que se nos da más y impresionará Muy bien, game, este es el lugar elegido para una batalla más Muy buena, seguramente, eh De la lotería Vamos con todo, por la victoria Yo me encargaré de acabar contigo Este es el Super Bellito ¡Ja, ja! Muy bien, a ver, Bellito versus Kakaroto Bueno, oh, cuidado, cuidado, cuidado No, ya comenzó con sus poderes, huevo Bueno, oh, pero bueno Me gusta, me gusta esa, esa, esa manita Ahí, ese manito, ese poder que tiene Pero bueno, oh, no, no te ha chetado de poderes este Bellito Así que bueno, eso pinta bien, eh Eso pinta bien Eso pinta bien de que Bellito no esté chetado de poderes Porque así no la va a poner tan complicada Así que bueno, hay que darle un contado Buena, buena Ahí Kakaroto, lleva las pasaditas ¡Lunares, papu! Muy bien, muy bien, Kakaroto Me gusta este Kakaroto para pelear, eh A volar No, 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 otra vez la misma técnica, no No, no, esta vez no, esta vez no, esta vez no ¡No, no! ¡A ver, sí! ¡Ole, ole! Pude ver tu movimiento, papu ¡A volar! ¡A volar, Bellito! A ver, ¿qué técnica tiene ese Kakaroto? ¡Oh, ese es un meteoro, weón! Pero no, no, no tiene un meteoro ¡Qué raro! ¡Qué raro! Pintete ese Kakaroto tendría un meteoro ¡Qué raro! Porque lo que acaba de este Kakaroto Sino casi tiene ahí viene ¡Oh, se le va a comer el sol! Ahí está ¿Por qué te acercaste? ¿Por qué te acercaste, Bellito? Eso no Fue error Fue error Este Bellito subseguido ¡Qué raro que es de los pocos Bellitos Black Bellito! Esto supongo que se llama Black Bellito Es raro que los... Este Black Bellito no tenga la... Digamos, la ropa este... Como de color oscuro, ¿no? ¿Estoy se perseguiendo? Porque la mayoría de estos Tiene que decir ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Va, va, va! ¡Y muévete! ¿Por qué se queda buqueando? Y cuando a veces pasan esas cosas Dale, dale, Kakaroto Vamos Le hemos sacado un poquito de ventaja Pero... Igual hay que tener cuidado Bien, bien Ahí la agarramos por la espalda Ahí la agarramos por la espalda no rompe la defensa o se eché todo huevón a ver si la carota que mierda o no es un mapa sin seguir sin sin libre tener un cuidado con eso a ver no parece que no me está voy a estar menos vale a ver tengo poder a ver el callo que está haciendo este callo que ahora sí tengo poder estar ahora sí ahora sí ahora sí es otra cosa hace rato ya hace rato ya hace rato yo me imagino que este cacaroto ya lo utilizaba antes seguramente por eso así que ya más o menos de ser así que se puede tener es muy fuerte igual es igual estamos ahí no sé ni decirte ni decirte que viremos acá al empajador que viremos no te viremos eso de ganado se vieron ahí viene justo 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 la espaldinha la espaldinha la espaldinha que nos da para sacar una ventajinha una ventajinha y eso ayuda bastante igual a volar la espaldinha la espaldinha le está volviendo mucho la espaldinha se vio este bellito pero no importa no importa no queremos ganar ya le hemos sacado bastante ventaja muy bien estamos tranquilos todavía a ver si le meto un creo que con creo que parece que creo que si le meto un full power ya estaría eh a ver si tiene para full power full power vamos vamos eso ahí eso no 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 ahí lo siento a ver que tiene ahí está oh no no quizá que era un poder pero es un meteoro pero igual le llegamos a dar eh lo siento lo siento bellito oh le toma bien uno menos aunque me la guio por el poder bueno por la hora más que todo bien le sacamos ventaja bellito igual este bellito no es nada este no tenía que seguir eh a ver choque choque de funciones eh no me tocaba el huevón no se eh no 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 le tocaba creo que este bellito tenía que ir a lo último bueno ya saben la máquina como es a ver choque de funciones a ver ve gogeta versus bellito que raro porque no le tocaba a él pero bueno que más ya no importa ahí está ahí está pataditas lunares papu pataditas lunares ahí vale con todo a volar lo siento mucho vale con todo vamos que técnica sembra este gogeta que raro que no tenga el cabello el cabello blanco como estaba en la imagen de selección tiene un cabello cabello normal no cabello normal a ver no sé no sé qué versión me parece que no se ha quitado de vida este bellito porque ahí hay un bellito que no me hizo que no me acuerdo cuál es la hice no no está chetado de vida si ya se le ve la vida verde con el poco poder que le tiraba vamos porque no no está chetado de vida menos mal menos mal oh ya oh mierda pero si está chetado de poderes ahora sí chetado de poderes ahora seguro con el tallo que seguramente tiene armadura hay que tener cuidado con el tallo que no está sin tener los golpes no está sin tener los golpes no está sin tener los golpes y esa técnica ya me la te vas a ver no me cagó uy no sé no no voy a poder hacer los atras ay casi no sé si llegaste los atras no se podría igual porque tiene la armadura y eso es una ventaja para él para hacer ese poder ojalá que ya le pueda ese golpe de esos poderes se le salga el callo que en ese de miércoles que en realidad le da ventaja pues no está en las ganas porque no lo tengo yo así no ¿qué te pareció? ahí está wow 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 no pasa nada no pasa nada viejito no pasa nada vamos a ganar lo que es el nivel pero ese con el nivel es el nivel de ganar la galleta ole 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 pude verte otra vez otra vez esta vez no esta vez me toca a mí no no me voy a dejar chicarme no me voy a dejar chicarme ahí todos ahí a ver tiene para chicarse o no tiene para chicarse o no puta ganar este demoró un montón le doy un para chicarse dale 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 ahí ahí tiene no ahí está full power bien bien si tiene para chicarse ahí está otra vez la espaldinha toma no mira esta contra esta fue muy buena contra la combo breaker que es esta vamos vamos puta ¿por qué se la dio? si no fue para tanto oh ya lo perdí se me cayó muy rápido lag de mierda ahí en serio el lag es me jodió la jugada a ver si fue a transformar si tiene transformación al suelo muy bien a ver vamos a ver que más técnicas tiene no 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 otra vez el agarre de miércoles pero bueno la choqué otra vez se metió ese cayo que le llegó o sea le bajé la vida pero obviamente como tú me carma le cayó así lo golpeé y todo no lo va a sentir nada no va a sentir absolutamente nada pero se ve un granada de este venito solamente nada de miércoles no eso seguramente me bajó en lugar no me deja encima de ti no me deja salir y esos agarres de miércoles andate la mierda otra vez se cayó otra vez se cayó está rápido lo hizo está chetado de eso en realidad aunque no necesito tres para ver si le meto el máximo poder y bueno si me derrote otra vez otra vez se demora me está laggeando a vos ya por la obra que tiene a ver ahora está full power no lo voy a hacer no lo voy a hacer nada no lo voy a hacer nada a ver a ver acércate no lo voy a hacer nada no lo voy a hacer nada doble triple ya dejo de chetarte bellito me va a hacer laggear todo huevón a ver ahí viene ahí viene en cámara lenta en cámara lenta que desapareceré en un instante ven para acá que vergüenza toma y mal lag huevón por la culpa de bellito a ver mal lag al menos le voy a dejar este regalo no ojo ojo por la obra del tallo Ken que tiene por la obra esa de mierda que tiene ya me cago ahí con el combo papu ojalá que se le baje esa mierda pero bien igual bien el tallo Ken le salvó en realidad en realidad lo salvó el tallo Ken porque estamos ganando y bueno bueno ya vas para el lag bellito deja de que no hagas esa huevada el tallo Ken porque siempre en esa hora me laggea todo y lo sabes lo sabes que te pareció next bien 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 al menos le bajó le bajó algo de vida a ver hay que matar rápido este bellito huevón porque va a estar haciendo esta huevada cada rato y va a estar laggeando todo hay que derrotarlo rápido a ver vale vale a ver si tienes el dinero para ganarle otra vez cagarte de mierda y dale con el agarre este encima encima no se le da nada y otra vez esa es la huevada esa de cayo ok otra vez otra vez la misma aquí la de mierda la falló la falló levántate cacarota no se cuanto necesita para chetarse y otra vez solo necesita uno para chetarse para utilizar el cae ok a ver hay que matarlo rápido no tenemos de otra no lo tiré mal creo no si ya ves ya está liado sabía que lo había tirado mal cuando cuando lo vi que se venía y luego no ahí también lo tiró mal a ver a ver si no el poder y lo hace un daño porque a veces se bugean o sea dale con la misma cuando 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 un personaje por ejemplo hace una especie de armadura a veces se bugean los personajes con los poderes parece que el arma ahí está ahí ya se le quitó ahí ya se le quitó ahora sí digamos que está como para ganarlo a ver a ver dale por todo ahí va toma como rey por ahora tenemos un otro dale con la misma hombre está chetado siempre siempre me siento de bien siempre me siento de lo que ha estado de algo de vida de poder de cualquier cosa siempre tiene que estar chetado de algo y ahora tiene que estar armado dale con la misma otra vez el cameja no me llegó a dar pero lo perdí de vista que raro no entiendo como mierda como carajo lo perdí de vista nada nada tiene que ver una cosa ni siquiera apenas me rozó y lo perdí de vista pero bueno no importa ahí va vamos jacaroto vamos jacaroto que tú puedes ganarle ya es tanto yo sé que estoy utilizando mucho pero se me va a cambiar se me va a cambiar el cabrón se me va a cambiar eh quiero que matarlo rápido que se cambia vamos jacaroto esta madre esa porquería que molesto que molesto más que una mierda que carroso eh a ver dale dale y no se le gasta el poder y bueno viene con el compag así me hagan hacia atrás no me iba a dar bueno en realidad no es el bellito que me enfrentaba antes pero igual tiene sus cositas que caras sobre todo el que se centera con ese poder con el callo que alguien con este eso es lo que lo está salvando y seguramente me va a hacer dale 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 no me va a cambiar otra vez lo que no necesita nada para hacer esa huevada si no se puede no se puede golfe de estado vale y sigue vivo como hoy no sintió ya habla hasta el carajo encima se le cayó que ya este me va a pagar a cacaroto ya me va a pagar a cacaroto O sea, no, mira, no caiga en la trampa Otra vez el tombo, padre Oh, qué hijo de fruta este bellito, ¿eh? Este hombre es como despoderoso, para que vean que la máquina le tiene ventaja, ¿eh? ¿Qué te pareció? Este personaje hace rato yo lo hubiera matado, ¿eh? Qué bueno, está chetado este bellito Oh, creo que es mi cabosa, claro A dos personajes me jodió Ya le falta un poquito, ¿eh? Un poquito y se va a cambiar, ¿eh? Se va a cambiar Acábalo, 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 acábalo Ya, dale, dale, dale Ay, cobre fruta Ahí está, ya de una vez ¡Jajaja! ¡Soy cargoso este bellito de mierda! A ver, ahí viene este Estamos iguales de personajes Yo creo que me derrotamos todos este bellito Yo le he derrotado dos a bellito Así que estamos ahí, estamos ahí Estamos empates, creo Bueno, salvo que yo tengo a uno mío, pero aquí, ¿eh? A Kakaroto A Kakaroto que peleó con el bellito Que no te venía Rose A ver, si este Whis parece que está chetado de carga de energía Oh, dale, dale ¡Oh, dale, dale! ¡Oh, dale, dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, velocidad! Ok, es diferente de los diferentes versiones de Whis Este... ¡No, no! ¡Pero dale rápido al carrito! ¡No, que se llama veloz que él! ¡Va, no! ¡Bien, no, velocidad! ¡No, dale, dale! ¡Dale, dale, ahí está! ¿Cómo me dio esta patada? ¿Cómo me dio esta patada? Si no, no era para que me diera patada Ahí está ¡Taco otra aceite y los tambases! ¡Ahí va! ¡No, ahí va! ¡Es que se pone los hace! ¡No, ya está que se pasa este rojo a la máquina, eh! ¡Está esquivando todo, casi! Pero bueno, eso suele suceder a veces Hay que aprovechar el color de este Whis Mira, ahí siempre... ¡La segunda me la está esquivando cada rato! ¡Uf, la segunda jugada! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya ven! ¡Siempre me la está esquivando! ¡Qué raro que la máquina haga eso! Porque no lo suele hacer ¿Qué será? Porque se ha contrateado a casa del dedito anterior, weón Creo que me puede ganar con eso, mi máquina Y bueno, otra vez me vuelve a esquivar la segunda, la segunda jugada ¡Eso! ¡Ya está en línea! Ahora sí, a ver si me esquivó la semilla, weón ¡Y me la vuelve a esquivar! ¡Ja, ja! ¡Ahí va! ¡Como Riker! ¡Dale! ¡Ah! ¡Pura punta de puro, weón! ¡Me está jodiendo este perrito! ¡Este... ¡Vérgamo! ¡Vérgamo! ¡Y ahora no lo hizo! ¡Ahora sí! ¡Ahí va! ¡Empatadita al van! ¡Empatadita! ¡Viene! ¡Vamos, vamos! Igual no sé, todavía le quedan... ¡Ahí va! ¡Ole! ¡Dale, dale! ¡No te ha chetado de ahí! ¡Ven ahí! ¡Tiene carga las primeras cuatro barras del día de la carga! ¡Pero las demás no cargan la oído! ¡Así que tampoco tiene que estar chetado por la hueva! ¡Porque igual me sigue haciendo daño el perrito este! ¡Así tenga full power, eh! ¡No importa mucho! ¡Dale, dale! ¡Levántate, weón! ¡Ahí! ¡Levántate! ¡Bajo! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Ahí tiene este, sí tiene este! ¡Este es el que tiene semilla de goce! ¡Ya ven! ¡Toma! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Por la espalda ahí! ¡Ahí va! ¡Otra vez patadita! ¡Bien! ¡Me la tapa de viajes! ¡Pero le quiero ganar tranquilamente porque quiero, quiero por si acaso va a haber un chetado más en su equipo! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Este es el weel que tiene la semilla de golpe! ¡Ahí hay weel que no tiene! ¡Ahora me haré cartilla! ¡Ya voy! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Racer! ¡No! 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 ¡Se le acabó justo la energía! ¡Si no! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡No quiero meterle la bola de la destrucción todavía! ¡Eh! ¡Eh! ¡No tiene acuerdo de la nada! ¡Vamos! 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 ¡Ahora no es! ¡Vamos! ¡Ahí va otra vez! ¡No, no tenemos esta pareja! ¡Muy bien, rápido como tú! ¡Está piejez! ¡No tenemos un límite! ¡Porque estamos llegando mucho más allá del límite! ¡Dale, la altura que debería ser! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Pataditas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta te dejarlo! ¡Ahora no te dejarlo! ¡Se quiere cambiar hace rato! ¡Hace rato! ¡No te voy a dejar! ¡Olé! ¡Olé! ¡Al menos ya dejamos en la última barra de vida! de un poder que lo cagamos a ver si es que no se cambia y ya no se puede cambiar ahora esta yo no voy a destruir este planeta bien bien Wizz, ahí sacamos un poco de ventaja con Wizz next este Ravix, este Ravix no se está chetado, eh ojo con este Ravix, hay que matarlo rápido a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que si le toco, que si le toco es todo, ahora termínalo tu ahí está, otra vez que, otra vez Kakaroto, otra vez Kakaroto Kakaroto, a volar no era Kakaroto, weón, ay me equivoqué, weón, era Nappa era Nappa que tenía que pelear ahora, weón esta lo voy a cambiar, era Nappa, era Nappa yo sé que le falta un personaje, toma, toma no, me falta Vegetta, creo que me falta creo que a mí está con Vegetta sin seguir goto, ahí va toma, toma no, no, no te voy a dejar, no te voy a dejar a ver, si hay algo de bien, le voy a dejar un regalito ahí a volar dale, no, me demoré mucho creo eh ahí está, no no llegué, no llegué, no llegué como no llegué, a esta distancia era vos, con todo, ahí el poder de Cayo qué, no fue utilizar mucho el Cayo qué, Kakaroto, hay mucho poder oh, pero sígueme, sígueme ahí, ahí está, eso, weón voy a esquivarme la máquina se me sigue esquivando, le puedo dejar un regalito de vino pero no, no se déjalo weón, weón ahí, a volar, y ahora a ver, a ver si puedo, a ver si se puede ir bien, bien, Kakaroto, bien, bien, bien listo, eso dale, con todo, con el poder de Cayo Dead ahí está, ole, toma buena, buena y bueno, se la vio por Laura lo de siempre Laura hace que se la vio a ver, vamos a ver al Príncipe Zayín Guerrero a ver, el Príncipe Vegeta el Príncipe Zayín Goto y el Príncipe Vegeta en Fukushima F ahí va, vale, es una salida todavía en la, en lo que viene a ser la serie ahí dale, dale, con todo, ahí van los Tombow Breakers qué mierda, ya tenemos cuatro, está chetado está chetado de carga de, 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 de de energía, eh, está chetado de carga de energía ahora que lo he visto, ahí va, ahí dale, dale y, oh, mierda, ya se chetó el Tachetado está bien, ya se chetó, a ver, a ver, a ver se tiene carga de energía, oh, está chetado de carga de energía no, no, no no lo sintió nada, no una amiga que tenía una armadera, está tan puerosa, weyón, ahí, dale, vamos ahí, ahí, eso, ya ven no, no siente, no siente, no no, ahí, toma, no no lo puedo mandar a volar, toma no, toma, ahora sí a ver si se la comió, otra vez, weyón a ver, a ver, a ver, que hay que tener que tener ahí, hay que metarlo rápido weyón, está chetado, resplandor final no, no le di, este Vegeta también está chetado que raro, eh, que raro que hay un Vegeta así, no va a ser igual que raro, weyón, que raro a ver, a ver, hay que darle, que darle ahí está, ahí recién está sintiendo cuando tiene full power, ahí es donde se chistea ahí va, otra vez, a volar, dale, dale con la espalda no, 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 ahí debía haber tirado tirado el máximo poder o algo ahí, ahí es cuando ya, cuando se chistea no, no importa, no importa, no importa ahí está, dale, dale con todo voy a tratar de mandarlo a volar otra vez toma, no siente no, ahí está, mira esa contra ya ves, no siente no siente, no, toma ahí sí siente, toma, mierda siente, no, no siente el poder de este príncipe, cabellín, tercera como, no, no hay príncipe Vegeta vamos, vamos, como que no no, carajo, Raditz, tú no estás al nivel de Vegeta no, Vegeta debería ser mucho más poderoso que tú ahí va, como, güey, que no sale dale con todo, no importa nada, dale con todo se me va a acabar el máximo power se me va a acabar el máximo power, eh, ahora sí vamos, vamos, ya casi lo tengo, ya casi lo tengo que raro, que raro ahí, creo que cuando está el Mac, cuando se chistea solamente no siente nada ahí está, otra vez ahí, full power ya cagaste, ya cagaste, ya cagaste ya cagaste, ya cagaste, ya cagaste lo siento, no, ahí me cago ahí me cago, bueno, me le falta poquito ya igual voy con dos de Raditz, eh yo, si de Raditz me ofrece que ya le he enfrentado antes pero bueno, no importa ya está, voy a decir que se corrió que cabrón y me bajó regular, eh, con su poder pero bueno, a ver, vamos a ver este Buu, el que flaquito a ver, a ver, a ver, yo creo que me voy a hacer cabrón vale, vamos, no, no no, 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 no te voy a dejar ahí va los Top of Rakers que pasa contigo, eh, no te corras, no te corras no te corras, no te corras, no te me corras no, como carajo es eso ah, los agarres, boludo, que por ahí, que pensé este Vegeta, como que no le hace daño con los golpes que los tengo, eh, lo único mal lo que los agarres es decir, como doles el agarre, hombre, no jodas ahí, ahí está, ahí está, otra vez ah, no, otra vez, la misma, la misma técnica weón, de la máquina esta, eso uy, uy, el príncipe igual este, este Buu no creo que nos pueda ganar, eh no creo que nos pueda ganar con ese nivel es que era Puro Rale, menos el es difícil que nos gane, FULL POWER me ha chetado este Vegeta este sí, está bien, está un... es raro, yo no me imaginaba que que un... que un subestadín... de esta función, digamos que no hace poder los azules sí, pero él no, eh pero bueno, eso nos conviene, ¿dónde mierda? ay, ya ves, como va a pasar, no, no me vayas allá weón, carajo me mandó otra vez, la misma técnica vamos, 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 sacarlo rápido ahí está, avienta bien la trampa, ahí va toma, ahí van los copos, no, no, no no, 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 otra vez no, no se ve eso, no se ve eso bien, no me dé la espalda, no me dé la espalda ahí va, eso, ahí van los HUMBO BREAK que habilidades con todo, príncipe por acabarlo, vamos con todo eso, lo bueno es que se chistea rápido, eh no sabía que este de Beto estaba en chistado oh, buena contra, ahí, no, no se acabaron otra de la contra, no, mal mal cualculo otra de la mina, a ver, sigue la cuer absoluta no, ahorita, no, no, esa de hacia arriba y es que viene hacia arriba eduncimensim eh, esta bien, oye, el día del mundo ahí como todo se contaba con redes de Beto no, no, los papabetos especiales las papaditas especiales, las pataditas especiales no, los panes主 areas no, ustedes mepas, ustedes me見てinde Como todas estas cosas bueno, vale! ¿no, viejas cataos, este bebé, ¡no! Me gusta ya que no lo que queda otra vez la niña, la mina no, te arrestaba arriba, no, no Suしまuncio de Lunar y me voy a arcoler ¡Dale! Eh! ¡No importan! Otra vez la gracia ¡Tengo que serlo! ¡Como que se tiene están huevada de la nada! ¡No, no, no! ¡Tenemos zona! ¡No, no tenemos zona! ¡No tenemos zona! ¡Tenemos vacaichas! ¡Lunarios especiales! ¡Electuales bue! ¡Ya cagaste, muhia cagaste! ¡A donar! ¡Jagado ya sabes! ¡A siguiente! ¡A siguiente, combo! ¡Sue un yes! ¡Que dote! ¡Y la de la típica! La típica de mierda ¡Siempre la máquina me esquiva esa, ¿no? Siempre me lo esquiva, siempre me lo esquiva Ahí, se acabó Bu, se acabó Bu Lo siento mucho Listo Toma Fuiste un buen oponente Bu Lo diste todo Bueno, ya solamente tenías que ver No, cuidado Hay que bástalo ya weón Bajo un montón de vida Ahí bajó para los co-co-co-co-co-combos Break Y dale, y se acabó Todavía estás muy lejos Para ser mi oponente Muy bien, muy bien Muy bien, príncipe Vaya poder que tiene este príncipe Vaya poder que tiene No me esperaba realmente que estuviera chetado Pero bueno, ya ves como a veces uno no sabe Qué versiones de Mox tiene cada ISO Pero bueno, Game of Night Pero les ha gustado, seguiremos con más de estas grandes batallas De la lotería Con muy buenos personajes, como les digo A veces hay algunos chetados, otros que no Así que pues nada, gracias por su tiempo Y gracias totales Chau, chau Un abrazo Muy bien, vamos a ver qué tal nos va A ver, dónde está el aleatorio Creo que está por acá Vamos a arrancar A ver, el primer aleatorio para mi tipo ¡CRAP! ¡No! Mira, justamente Evil Gohan El Evil Gohan Pero no sé si en esta ISO El Evil Gohan no está chetado Voy a verlo Creo que en esta ISO No está chetado como ustedes lo conocen Me parece Me parece que no está chetado A ver, el siguiente aleatorio para mi equipo ¡CRAP! ¡TROM Z! ¡TROM Z! ¡Somos ahí un 4! También buen personaje Poderoso personaje Este creo que el poder está chetado En algún gameplay Me parece que está un poquito chetado de poderes El siguiente aleatorio para mi equipo ¡CRAP!